de monitoreo e interceptación de comunicaciones electrónicas del gobierno de Estados Unidos ha convertido en una verdadera amenaza para el ejercicio periodístico. Así lo afirmó un informe presentado por Human Rights Watch y la Unión Americana de Derechos Civiles donde se advierte sobre el peligro de estas medidas para la libertad de prensa. Y para ampliar la perspectiva de nuestros televidentes respecto a este tema, saludo desde nuestros estudios en Washington a María McFarland, subdirectora para Estados Unidos de Human Rights Watch. Señora McFarland, gracias por acompañarnos. ¿Qué dice el informe respecto a esas interceptaciones masivas en Estados Unidos? ¿Cómo están afectando el ejercicio periodístico? Bienvenida. Muchas gracias. Lo que nosotros hemos documentado es que las interceptaciones de Estados Unidos están afectando no solo la privacidad, que es un derecho importante obviamente, sino también la capacidad de los periodistas de hacer su labor. Y en el fondo eso está afectando también la información que el público logra conseguir sobre temas de la mayor importancia nacional. Nosotros hablamos con alrededor de 50 de los principales periodistas del país que trabajan en temas de seguridad nacional. Estos periodistas necesitan poder tener comunicaciones confidenciales con sus fuentes para poder proteger a esas fuentes y obtener información de relevancia pública. Sin embargo, debido a las interceptaciones, las fuentes ahora están muy intimidadas. Periodistas nos contaron que han perdido a muchas fuentes y que las fuentes tienen miedo a que la información que se recoja por medio de las interceptaciones pueda ser usada en su contra, ya sea en un proceso penal por compartir información confidencial o simplemente que pueda afectarlos laboralmente, que puedan perder su empleo, por ejemplo, o su licencia para acceder a información confidencial. Estados Unidos en este momento mantiene demasiada información secreta que realmente no debería de ser secreta y que el público debería de conocer. La prensa juega un papel fundamental informando al público y ahora están encontrando que sus fuentes no les quieren hablar incluso sobre información que no es confidencial porque el simple hecho de hablar con un periodista podría ser interpretado como algo preocupante que podría llevar a una investigación por entrega de información. De hecho, parte del problema no es solo las interceptaciones, sino que el gobierno de Obama ha procesado a un gran número de empleados del gobierno que han entregado información de esa manera. Ahora, ¿estamos hablando de temas periodísticos en términos de seguridad nacional, de temas que no están al público o también estamos hablando de temas públicos que ya el periodista no tiene acceso a esas fuentes, a esa información? Las fuentes están asustadas de simplemente ser vistas como sospechosas, incluso si no están entregando información delicada de seguridad nacional. O sea, los periodistas nos dijeron que en general han visto que es más difícil conseguir fuentes incluso para confirmarles hechos que no son clasificados, que no son secretos, simplemente porque esas comunicaciones electrónicas podrían ser recogidas y podrían ser vistas como sospechosas y entonces las fuentes se han asustado. Por lo tanto, los periodistas ahora se ven obligados a tomar medidas realmente extremas para proteger la confidencialidad de sus comunicaciones con fuentes. Entonces, muchos nos contaron que ahora están usando tecnologías muy avanzadas para encriptar sus comunicaciones o que están usando teléfonos descartables para llamar a las fuentes que compran y después votan a las dos semanas o que simplemente han dejado de usar comunicaciones electrónicas del todo y simplemente se están comunicando con sus fuentes cara a cara, lo cual obviamente implica un gasto tremendo y significa que las noticias se demoran mucho más en verificarse y menos noticias se conocen. En esas entrevistas hay un informe de 102 páginas que ustedes han entregado, también con el ACLU, 120 páginas titulado con libertad para vigilar a todos, como las interceptaciones masivas en Estados Unidos repercuten negativamente en el ejercicio del periodismo, el derecho y socavan la democracia estadounidense. Revisemos esas entrevistas a las que usted se refiere. Proteger la fuente es de suma importancia para mí. Si no puedo reportar una historia sin tener una fuente segura, no puedo informar sobre dicha historia. El gobierno de Estados Unidos está recogiendo una gran cantidad de información de los registros electrónicos como correos electrónicos, llamadas de teléfono o conversaciones de chat y fotografías. Para los periodistas hay un registro de sus comunicaciones, de su interacción y eso va a alimentar una investigación de la filtración o un temprano enjuiciamiento. Creo que es un buen periodista tiene que pensar en cómo ponerse en contacto con alguien sin dejar registros electrónicos. Un rastro de estos detrás de ti puede dirigir a investigadores potenciales a tu fuente. A veces nos sentimos como si estuviéramos operando en una mafia. Esto hace que los periodistas nos sintamos como si fuéramos delincuentes y como si hiciéramos algo mal y no creo eso. Pensamos que estamos proporcionando un servicio muy útil a los estadounidenses para que sepan lo que está pasando en su gobierno. Señora McFarlane, ¿el gobierno de Estados Unidos cruzó la línea? No, evidentemente Estados Unidos con estos programas de interceptación masiva ha violado estándares internacionales sobre privacidad, sobre libertad de expresión, libertad de la prensa, el derecho a la asistencia letrada. El hecho es que muchos derechos exigen cierto grado de confidencialidad, cierto grado de privacidad en las comunicaciones. Al eliminar esa confidencialidad, Estados Unidos ha puesto en peligro los derechos de este país y de hecho del mundo. Ahora, no estamos diciendo que Estados Unidos nunca pueda usar interceptaciones. Lo que pasa es que los estándares internacionales requieren que el uso de interceptaciones, de vigilancia, sea limitado a situaciones en las cuales esta es necesaria y proporcionada a un objetivo legítimo como proteger la seguridad nacional. En este caso, Estados Unidos no está limitando sus interceptaciones de esa manera, sino que está llevando a cabo unas interceptaciones masivas, indiscriminadas, que están afectando a los derechos de todo el mundo. Mil gracias a María McFarlane, ella es subdirectora para Estados Unidos de Human Rights Watch, uno de los autores de este interesante y polémico informe. Mil gracias. Vamos inmediato a debatir el tema. Saludamos desde nuestros estudios en Nueva York, Robert Valencia, él es periodista, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices desde Nueva York. Luis Montes, ex asesor de la Asamblea Estatal de Nueva York, analista político-demócrata. Y también está con nosotros Félix Rodríguez, desde Miami, ex agente de la CIA, analista en asuntos políticos y de inteligencia. Señores, bienvenidos. Señor Rodríguez, voy a empezar por usted. Usted escuchaba en nuestra entrevista al informe. ¿Cómo buscar ese equilibrio? ¿Cómo buscar esa limitación de la que hablaba la señora de Human Rights Watch? Bienvenido. Primeramente, buenas tardes para ti. Gracias. Mira, realmente es una situación complicada y compleja. Existe un reclamo real de seguridad nacional sin el banco cuando existen factores humanos que son personas a las que lo manejan, a veces se cometen accesos. De eso no me cabe la menor duda. O que alguien lo pueda utilizar en otra forma para un asunto personal. Ese es el riesgo que se corre. Pero yo creo que las directivas son válidas y yo creo que es importante para parar ataques terroristas como del 9-11, que obviamente esto va a ayudar enormemente para parar cualquier tipo de acción de ese tipo. Señor Valencia, él es periodista. Quizás de primera mano nos puede decir, en esas entrevistas que escuchábamos y en el testimonio también de la señora McFarland de Human Rights Watch decía que hay fuentes intimidadas, que ya no es fácil llegar y tener ese acceso a la información. ¿Es correcto? ¿Cada vez es más difícil hacer periodismo con este programa del gobierno de Estados Unidos? Buenas noches a toda la teleaudiencia de NTN-94 en Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe y un saludo para ti, Andrea. Gracias. Bueno, yo creo que no queda en discusión ese tipo de miedo que ha surgido a raíz de incluso mucho antes de lo que ocurrió con Edward Snowden. Estamos hablando del caso de Wikileaks donde vemos, por ejemplo, Julian Assange que todavía está radicado en la embajada de Ecuador en Inglaterra y en el caso de Edward Snowden que tuvo que exiliarse y vivir en Rusia. Y para no ir tan lejos miremos el caso de Chelsea Manning que actualmente está recluido o recluida en este caso ya que se cambió de sexo, está recluida en un lugar de máxima seguridad donde no tiene ningún tipo de contacto humano. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estados Unidos trata de hacer de estas personas ejemplos para que informantes dentro de la CIA o de la NSA o cualquier organismo gubernamental no tenga ese tipo de contacto con los periodistas y creo que por eso es el miedo que tienen muchos de los informantes o incluso muchas de las personas que trabajan dentro de las agencias gubernamentales precisamente al ver esta clase de situaciones que se han visto en los últimos años. Señor Montes, esa es la situación, ¿qué opina usted? Bueno, el problema obviamente si bien es cierto la posesión no es justificable, es entendible y esto es como bien lo decía el señor Rodríguez esto obviamente es parte del balance que tiene que ver ahora la administración no solo la administración Obama pero lo vio también la administración Bush sobre la defensa nacional y también el acceso o la transparencia con la que se tiene que administrar públicamente y eso es básicamente lo que se está viviendo ahorita un ajuste de la nueva realidad post 9-11 en Estados Unidos si bien los casos que se han dado como bien lo mencionaba Manning y Snowden son casos emblemáticos y casos peligrosos pero también tenemos en pasado el periodista que también por ejemplo como Robert Novak que fue el periodista que a través de una filtración reveló el nombre de Valerie Plame y fue obviamente la pone en peligro porque como agente de agentes de va infiltrados muchas veces o de avanzada en territorios peligrosos si se dan a revelar los nombres de estas personas obviamente ponen en peligro no solo la seguridad nacional sino que más de inmediato la seguridad de estas personas que están destacadas en posiciones difíciles con esta primera ronda de opiniones reviso opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter les hemos preguntado por el tema propuesto hoy aquí en Zoom a la noticia si las interceptaciones masivas en Estados Unidos están perjudicando el periodismo el derecho y la democracia Roberto Jiménez dice si lo perjudica el aumento del espionaje en Estados Unidos hace que las fuentes no quieran dar sus testimonios por miedo a interceptarlos Rafael Pereira comenta no creo que lo perjudique un buen periodista sabe como buscar la información sin dejar rastros electrónicos que le afecten Gilberto Prada comenta claro se pierde la libertad de expresión y de la prensa ya que los reporteros no podrán consultar con tranquilidad a sus fuentes ya volvemos ya regresamos con Zoom a la noticia Zoom a la noticia Señor Rodríguez pero cree usted que eso es un doble dolor de cabeza para el gobierno de Barack Obama ya tuvo el dolor de cabeza con Snowden con los Wikileaks con Manning con la forma en que se estaba manejando la NSA y ahora los mismos periodistas estadounidenses diciendo que se está y respetando la libertad de expresión y la democracia bueno todo depende que se hacen en exceso pero por ejemplo te voy a decir una cosa tenemos por ejemplo ahora mismo se está activando nuevamente la base de Lourdes en Cuba por parte de los soviéticos creo que la prensa aquí no está exenta de la intersección de señales que van a tener de elementos enemigos de Estados Unidos que también van a estar monitoreando este tipo de comunicaciones por interés propio o sea que también tienen que estar pensando en eso cosa que obviamente públicamente nunca se va a conocer porque no hay acceso a esas fuentes de trabajo que ellos tienen pero los rusos han operado la fuente de Lourdes en Cuba la están reactivando nuevamente que es una base básicamente de intersección de señales de teléfonos celulares y demás específicamente con los objetivos de unidades americanas del gobierno y también de periodistas americanos que son de interés para ellos ahora señor Valencia la seguridad donde queda un poco los ejemplos que nos dice el señor Rodríguez mientras hay estas quejas de organismos internacionales y de los periodistas pues pasan estas otras situaciones de seguridad nacional el gobierno de Obama se puede decir bueno que se quejen los periodistas pero yo cuido a mis ciudadanos bueno es que esa creo que ha sido siempre la discusión ha sido siempre la discusión el debate ético y moral de cómo se cruza la línea donde se puede poner en peligro la seguridad de un país y dónde está el deber periodístico que es el de informar pero creo que la función principal de un periodista es bueno tener un poco de discernimiento y de ver cómo puede las leyes gubernamentales afectar el bien mayor que hay en ese país yo creo que en cuestiones de seguridad todavía se cuestiona y esto lo dijo incluso Snowden en su entrevista hace un mes donde él mencionaba que él hizo las revelaciones pero hasta el momento no se ha visto ningún tipo de brecha en la seguridad nacional todo lo contrario y como ya lo habíamos escuchado lo que ha desatado después de esto no ha sido una catástrofe terrorista o algún tipo de catástrofe o de acto terrorista pero sí ha causado un serio planteamiento de cómo los países se espían el uno al otro y veamos recientemente Alemania tuvo que expulsar a los funcionarios estadounidenses de Alemania porque ya ha sido la gota que rebosó la copa entonces yo creo que en cuestión de seguridad todavía se vea está en veremos por decirlo de esa forma el hecho de que las revelaciones hayan realmente causado una seria brecha en la seguridad nacional señor Montes si bien no ha causado por un momento un evento que se conozca por el momento pero obviamente se sabe que las filtraciones del señor Snowden han terminado en manos verdad o se sospecha que han terminado en manos de rusos de oficiales rusos y de otros no se sabe si chinos también obviamente eso es un tema tan crítico y tan confidencial que por el momento no se sabe que lo que sí es cierto es que cuando el director de la CIA se sentó con 60 Minutes alrededor hace unos 6 meses para dar la primera entrevista extensiva después de los después de la después de las filtraciones de Snowden se mencionó que muchos de los procesos de seguridad que tenían que ya estaban implementados se tuvieron que cambiar y que la inversión fue multimillonaria para poder evitar ese tipo de problemas obviamente verdad los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros quizás no tenemos acceso a eso aún y en ciertamente en algún futuro podremos saber qué tanto fue el impacto de Snowden en Estados Unidos en 30 segundos para cada uno entonces señor Rodríguez se volvió ya no solo seguridad versus privacidad que al principio era el tema del debate sino hoy por hoy es seguridad versus información correcto definitivamente que eso es una realidad pero hay que ver también hay que velar por la seguridad nacional y a veces obviamente se transgreden una serie de normalmente en tiempos normales que no se haría de la libertad de prensa de expresión y demás pero a veces es necesario ese tipo de intersección para proteger este país si pasa si no se hace eso y ocurre otro desastre donde mueren 10 o 15 mil norteamericanos van a estar gritando que hagan eso 10 veces peor de lo que lo están haciendo ahora señor Valencia bueno yo simplemente quiero cerrar con lo siguiente hay alguna hay una razón por la cual al periodismo se le cataloga como el cuarto poder es decir no pertenece a las tres ramas ejecutivas como las conocemos y el cuarto poder ejerce la función de informar yo creo que eso es algo que debe de preservarse en una democracia como se considera Estados Unidos porque de lo contrario yo no creo que Estados Unidos pueda andar por el mundo predicando y dando recomendaciones a otros países donde también ocurren actos de violaciones a la libertad de prensa así que yo creo que ese es el momento de plantearse realmente que es cuál es la verdadera función del periodismo si está funcionando a favor de sus ciudadanos en general o si simplemente es un instrumento gubernamental señor Montes concuerdo con el rol fiscalizador de la prensa como cuarto poder pero también hay que entender que la excepción es la que hace la norma y en ese sentido cuando estamos hablando de seguridad nacional uno tiene que ser bastante cuidadoso cuando hay millones de vidas de por medio que pueden estar en peligro si alguna filtración llega a manos equivocadas mil gracias Luis Montes ex asesor de la asamblea estatal de nueva york analista político demócrata desde nuestros estudios en nueva york estuvo robert valencia analista del world policy institute periodista y desde miami félix rodríguez ex agente de la cia analista en asuntos políticos y de seguridad un gusto haber estado con ustedes nos vemos mañana con más temas de debate en asuntos de la cia de la cia ¡Gracias!